Y ahora seguimos con los alumnos del cuarto curso. Nos van a interpretar un villancico cuchillo de planta de café crejano. Ahí sabe lo bien que lo hago. Son unos artistas. Con todos vosotros, el cuartel villancico adorno. Un fuerte aplauso para ellos. 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 Y ahora seguimos con los alumnos del cuarto curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!